Bueno, muy bien, seguimos avanzando esta mañana. El día de ayer hablábamos de flores y otra vez este taller clandestino, ilegal, y un segundo incendio, por demás polémico, muy rara la situación, aparentemente hay denuncias de que se querían borrar pruebas, porque aunque usted no lo crea, hubo denuncias, todo el mundo sabe dónde está el taller, pero todavía no hicieron allanamientos, no avanzó la justicia en el caso. Lo cierto es que Rodrigo y Rolando son los dos nenes que fallecieron la semana pasada y nos muestran una realidad que va más allá del caso en particular. Hablamos del trabajo esclavo, el trabajo infantil, el trabajo ilegal. Hay un informe especial de Visión 7, esta es la primera parte. ¿Cuánto hace que trabajabas en ese taller? Seis años. ¿Vos viniste directamente de tu país para trabajar acá? Sí, vine buscando un futuro mejor para mi familia. ¿Y empezaste a trabajar, ese fue tu primer empleo acá en Buenos Aires? Sí, el primero porque busqué por otro lado y me pedían documento. Y al no tenerlo, tuve que recurrir al laburo textil. ¿Cuántas horas trabajabas por día? Diez horas. ¿Y cuánto te pagaban, Esteban? Tenía un convenio por prenda. Prenda acabada tenía un precio. ¿Cuántas prendas llegabas a hacer por día? A veces doscientas prendas. Doscientas prendas que la prenda tenía un valor de un peso. ¿Cuántas personas trabajaban con vos? Cinco personas. ¿Cómo era el espacio donde trabajabas? Era pequeña, pero nos habíamos acomodado para estar en el taller. ¿Para quién trabajabas? Trabajaba para un coreano. Tiene el negocio en Avellaneda. ¿Y la marca, te acordás? Es Beraka. No era muy puntual el sueldo. Y siempre nos quedaba de ver. ¿Y les pagó alguna vez con prendas o con algún otro artículo? Sí. Las máquinas las compramos mediante el trabajo. Nos descontó de nuestro sueldo por las máquinas que estábamos utilizando para que sea nuestra. A ver, vamos a poner una cosa en clara. ¿Vos para trabajar tenías que pagarte tu máquina y pagar la luz? Sí. Las boletas de la luz las pagamos nosotros y estamos totalmente al día. Nunca nos atrasamos porque sin luz no podemos trabajar. ¿Cómo que les pagaban ustedes? Perdóname. ¿Cómo les pagaban ustedes? Nosotros pagamos mensualmente cada dos meses la luz, boleta tras boleta. ¿De tu bolsillo? Sí, de nuestro bolsillo porque el coreano ya no se hace el acreedor de la luz. Los que gastamos somos nosotros y nosotros pagamos.